De tu vida, sabes tú bien, que tú estoy convertida De lo que tú no puedes, aunque intentes olvidarte Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya sientas desamor por mí, sobre el sol Mi amor es para que sentir, y eso es mejor Y como te extraño, como te extraño No cabe duda, es verdad, que la costumbre es más fuerte El amor, el amor, el amor, el amor Hablame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien, que no estoy arrepentida De lo que tú no puedes, aunque intentes olvidarte Sabes tú muy bien, siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, sobre el sol Y ahora mismo Y ahora mismo Tengo que sentir, y eso es mejor Lo extraño Como lo extraño Y ahora mismo 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 El amor Y ahora mismo Es más fuerte que el amor ¡Oh, oh, oh, oh! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias! 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 Y de otra vez, dinámica, dinámica, dinámica. Acaballito, acaballito, acaballito. Acaballito, acaballito, acaballito. Acaballito, acaballito, acaballito. Acaballito, acaballito, acaballito. ¡Suscríbete al canal!